En este mes de marzo quiero aprovechar esta oportunidad de darle la cordial bienvenida a todo el personal de educación y a todo el alumnado de cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna, en especial al personal y los alumnos de los colegios municipales de Mulchén, desearles que tengan un exitoso año escolar 2017. Nuestra comuna a través de la municipalidad administra alrededor de 4.600 alumnos matriculados en los liceos y en las escuelas tanto urbanas como rurales. Por eso es que hemos estado invirtiendo una gran cantidad de recursos durante estos años con la finalidad de que los profesores puedan entregar una mejor enseñanza, un mejor conocimiento a sus estudiantes, como así mismo también que el personal de la educación, asistentes, trabajen en mejores condiciones y que, por supuesto, nuestros alumnos se sientan orgullosos, dichosos de ser parte de cada uno de los establecimientos educacionales. Vamos a seguir trabajando con la única finalidad de fortalecer, de mejorar la educación porque es uno de los principales pilares que sustentan la administración municipal, que me toca dirigir y llevar adelante en el bienestar de todos los mulcheninos y mulcheninas. Felicidades y les reitero que tengan un feliz y exitoso año 2017.